Para hallar los divisores, primero vamos a descomponer al número. Para descomponer el número 117, primero vemos si es que tiene mitad. Para el que tenga mitad debe terminar en una cifra par, pero como 7 es impar, o sea, este número termina en impar, no tiene mitad. Ahora vamos a ver si tiene tercia. Para el que tenga tercia, el truco es sumar sus cifras. 1 más 1 más 7 da 9. ¿9 tiene tercia? Sí, porque 9 entre 3 es exacto, así que este número también. Así que sacamos tercia. Tercia es como decir, divídelo entre 3. Así que acá, entre 3 y resulta 39. ¿Seguirá con tercia? A ver, 3 más 9 sería 12. 12 entre 3 también es exacto, así que 39 sí tiene tercia. 39 entre 3, 13. 13, a ver, sumamos sus cifras. 1 más 3, 4. 4 no tiene tercia, ¿verdad? Entonces este número tampoco. ¿Tendrá quinta, séptima, algo? No, porque 13 es un número primo. Solo se le puede dividir aquí entre sí mismo. 13 entre 13, 1. Siempre que quede primo. Abajo en la descripción te dejaré un link para que veas cuáles son los números primos para que los reconozcas. Listo, acá abajo ya quedó como 1. Bueno, ¿qué números aparecen por acá? Solamente el 3 y el 13. Así que, a ver, por acá el 3 y por aquí el 13. Desde acá se podría hacer con exponentes, pero vamos a hacer de otra forma. A ver, primero para el 3. Siempre se comienza con el 1. Ahora viene este 3 que está aquí. Como acá hay otro 3, este 3 multiplica a esto y sería 3 por 3, 9. Listo, ya acabamos con los 3. Ahora con los 13. Siempre se comienza con 1 y ahora viene el 13. Como ya no hay más 13, hasta ahí no más. Ahora multiplicamos. Primero el 1 multiplica a estos dos. Después le va a tocar al 3 y después al 9. Y de ahí ya salen los divisores de 117. A ver, multiplicamos. A ver, 1 por 1. 1, 1 por 13. 13, 3 por 1. 3, 3 por 13. 39. Ahora le toca al 9. 9 por 1 sería 9. 9 por 13, 117. Y listo, aquí están todos los divisores. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea.